...una de las puntos más fuertes de esta noche. Bueno, y hablando de los comedores, seguimos en la recorrida de estos comedores fantasmas. Ustedes saben, estamos hablando de cerca de la mitad de los comedores relevados que no existen. Estamos en José C. Paz, en este momento con Yuli. Yuli, buenas tardes. Elio, ¿cómo estás? Bueno, en este relevamiento que estamos haciendo artesanalmente, todos los periodistas de TN, te digo dónde estamos. José C. Paz, esta es la avenida Sarmiento. No sé qué barrio es, señor, este? Barrio Sarmiento. Barrio Sarmiento. Le doy una pregunta. ¿Hay algún comedor cerca de acá? No conozco, sinceramente, por acá. ¿Por acá no? No. Los chicos no se conocen. ¿Los chicos conocen? A ver. Hola, perdóname. ¿Algún comedor comunitario por acá? No, ni idea. En la calle Sonda, me dijeron. Sonda, ¿verdad? Sonda es la de allá. ¿Sonda es la de allá? La que está, la primera. La primera. Bueno, dale. Sonda 4176. Les digo que es un barrio muy, muy humilde. Hemos visto mucho cartonero, mucho cirujeo y realmente es un barrio donde de haber un comedor sería fantástico porque la gente tiene hambre. Pasó mucha gente pidiendo comida recién. En esa verdulería, en una carnicería, lo que me da la pauta de que no debe existir tal comedor. A ver, si acá hay, acá hay un señor. No. Acá hay un kiosquito. Esperá, le vamos a preguntar a la persona del kiosquito, a quien está encargado de este lugar. ¿Señor? ¿Señor? No hay nadie en el kiosco, ¿no? ¿Hola? No hay nadie. Esperá, vamos a llegar hasta acá. Acá hay otro vecino. Vecino, buenas tardes. Le hago una pregunta. ¿Un comedor, comedor Sarmiento, un comedor comunitario? ¿Comedor comunitario? ¿No hay en el barrio? No, acá no. Acá en la zona no. ¿Nunca hubo o cerrado? Cerraron, me parece. ¿Han cerrado, dice usted? No, no hay acá. No hay. No. Había uno acá por Mendoza, cerraron. Había uno acá cerca del colegio de la 15, también cerraron. Sí. Así que no. No, no hay ningún. No, por acá no. Por acá no. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, los que dicen que cerraron, evidentemente faltan por eso. Preguntale ahí la próxima. ¿Hace mucho cerraron, señor? Perdone. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero debe ser que unos dos meses, tres meses. Dos o tres meses. Pero ninguno era en la calle El Sonda. No, acá no. No, acá no. Era en otras calles. Ni en El Sonda, ni en El Sonda, ni en El Gaucho. Pero tampoco ni en El Sonda, ni en El Gaucho. Ni en El Sonda, ni en El Gaucho. Ninguno. Ok, gracias. Se ve muy amable. A ver, pará. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí. Hola. Decime. Por el comedor, sí. Había un cartelito acá a la vuelta. Que iba a haber un comedor, pero entregaron comida una o dos veces, creo. ¿En dónde me acompañan? Acá a la vueltita. Sí. ¿Cómo fue entonces? No quiero problema con los vecinos. No, no, no. Bueno, es que en realidad sabés lo que está pasando, que hay muchos comedores que mediante una auditoría se descubrió que no existen y ese dinero que debería ir a la gente para que coma está yendo a los bolsillos de otras personas, ¿entendés? Sí. Entonces, esta es la calle El Sonda, ¿verdad? Esta es la calle El Sonda. Sí. Bueno, el comedor, supuesto comedor, estaba acá en dos casas. En el 4176. Y bueno, y acá sí entregan mercadería y en la esquina. Sí. ¿Entregaron? Va a no entregar mercadería, sino que da la merienda los viernes. Los viernes. Son los viernes. En la esquina. En la esquina de mercadería. A ver, esperá. Por numeración me gustaría saber dónde estamos. 4180, 411... Que ya lo entrevistaron a mi vecino acá. Ah, ¿sí? ¿Qué dijo? Ah, la verdad que ni idea. ¿Acá? ¿Esta es la propiedad? Acá sí había un... Este. Bueno, acá hay unos nenitos. Este es el 4176. Y vos decís que tu vecino... Acá hubo un cartel. Acá hubo un cartel que había comedor. Había comedor. ¿Y cuándo hubo ese cartel? Y el año pasado. El año pasado. ¿Y entregaban efectivamente la comida, la leche? No, no había ni idea, porque yo no vine. Pero sí vi que había cartel. Cartel. Ok. Gracias, ¿eh? Dale. Y después en la esquina sí entrega la merienda a la señora los viernes. En la esquina, pero bueno, ya es otro. ¿En cuál esquina? Acá en la esquina de ahí. ¿En la esquina donde está el coso? Sí, Miriam se llama. Miriam. Ella entrega lo. Ok. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Están unos nenitos, pero no veo ningún adulto. No vemos ningún adulto. ¿Hay algún adulto? Hola. Ahí fueron a llamar a alguien, ¿eh? Bueno, no tiene características... Porque los chiquitos... Sí, no tiene características de... Ahora, hay que ver si quieren salir. No tiene características de comedor, pero... Claro. Ah, son nenes. Ni si antes había, tal vez. Son todos nenitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco nenitos. Una familia muy numerosa. Son dos casillas, una adelante y otra atrás. ¿Está tu mamá o tu papá? ¿Tu mamá? ¿Acá funciona un comedor? ¿Sí? ¿Le podés decir si puedes venir? A ver. No sé si ella... Él la fue a llamar. Él la fue a llamar. Él la fue a llamar. Sí, sí. Ahí viene. Hola, señora. ¿Señora? Ay. ¿Puede venir? Porque dice que ya lo entrevistaron. Sí, a ver. Ahí viene una persona adulta. Acá es donde dijeron que eran merienda los viernes. ¿Señor? No. La merienda los viernes la dan en la esquina. Acá dijeron. Acá se supone que había un cartel y en algún momento algo entregaron. Uy, un perrito malo. Hola, señor. Hola. Perdone que lo moleste. ¿Cómo está? Yo quiero preguntarle si aquí funciona un comedor comunitario. No, madre. Funcionaba, pero hace... Hace mucho ya que no funciona más. ¿Hace mucho te referís a años, no? Sí, sí, hace como dos años. Acá hicimos cuando fue la pandemia. Ah, ¿lo hicieron ustedes cuando fue la pandemia? Sí, sí. Ajá. Lo hicimos con mi nuera, pero mi nuera ya no vive más. Ajá. ¿Y ustedes hace dos años que no reciben fotos del estado? No, no hicimos nada. Acá no, 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 no. ¿Y hay alguien entonces que se está llevando ese dinero? La verdad que no tengo idea. Lo que pasa es que nosotros trabajamos para dos referentes. Sí, ¿quién es? Después cambiamos. Uno, no sé. Yo no sé por eso lo manejaba mi nuera. ¿De qué organización? ¿Del Polo Obrero? ¿De la EMT? Yo no te puedo decir porque yo la otra le ayudaba a mi nuera. Esa es la que manejaba todo, ¿viste? Sí. Yo no te puedo decir nada. ¿Y qué es lo que recibían? ¿Mercadería o dinero? Le recibíamos, le recibíamos pollo, a veces fideos, recibíamos aceite, verduras. Hace dos años, me decís. Después que pasó la pandemia, me decimos más, porque no nos trajeron más. Ya después no traían cosas que no se podían. ¿Y en estos días vino alguien de Desarrollo Social a preguntarles algo? Ah, vino un tijero así como ustedes, pero después no vino más nadie. Porque esta dirección funciona como comedor o merendero Sarmiento y... Mi nuera tiene los papeles, cuando ella teníamos el comedor, ella tenía los papeles, todo, ¿viste? Pero ella se fue y no dejó nada, ¿me entendés? Ajá. Ella ya no, ni de dónde vive. Ah, ¿no la viste más? No, no, no hay más. Ajá. No sé si ya recibiendo, no creo. Ajá. Yo que tenía entendido que eran los punteros para que nosotros laburamos, esos los que no... ¿Punteros de qué, del barrio? Sí, de verdad, sí, del barrio, de acá de José Cepá. Ajá. ¿Pero de qué partido no sabés? No, me mataste, no. Ahora, toda esta informalidad laboral para punteros, todo esto que nosotros estamos hablando con el señor, digo, debería haber sido auditado, organizado, estar claro, porque es dinero del público. Es dinero del Estado, y hay mucha gente, y registrado, porque hay mucha gente, te veo con un montón de nenitos, y no te veo viviendo en una condición de gente rica, sino con necesidades, y se necesita un comedor en el barrio, que podría ser este y funcionaría, ¿no? Bueno, nosotros lo hicimos porque nos habían prometido que nos iban a dar un plan, ¿viste? Pero lo hicimos durante dos años y nunca recibimos nada. Nunca, lo único que nos traían era la mercadería. ¿Lo pusieron para que les den el plan? Claro, supuestamente nos iban a dar un plan, ¿viste? ¿Quién les dijo eso? Los punteros. ¿Quién no sabe decirme el señor? ¿Quién les dice un puntero? No, sí, él no venía, sino que venía un que trabajaba para él, ¿viste? Que traía la mercadería, después nada más. ¿Y con la promesa de que iban a recibir un plan? ¿Y cuántos niños comían ahí? ¿Individual? Claro, un plan sí para eso, plan trabajar, un plan eso que cobran la gente. Potenciar trabajo. Pero nunca nos recibieron nada. Potenciar trabajo. ¿Y qué era comida para, digamos, cena, almuerzo? ¿Cuántos chicos comían? Y acá por lo menos venían 20, 30 chicos. ¿20, 30 chicos? Y era almuerzo nada más. ¿Almuerzo? ¿Todos los días? Sí, sí, todos los días. ¿Pero hace dos años que ya no? Durante fue, en la época de la pandemia nada más fue. Durante la pandemia nosotros teníamos el comedor. Después dejamos porque no nos trajeron más nada, ¿viste? Y vos fijate, nosotros no... ¿Y nadie se llamó desarrollo social? No sé, a mí no, a mi nuera no sé. No sé por qué mi nuera no está más, ¿viste? Claro. Ella manejaba todo su esposa. Claro. Yo le hago una mano, yo trabajaba con eso. Gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, esclarecimos lo que está oscuro, ¿no? Toda esta situación de informalidad total, comedores que no existen, que son fantasmas, o que existieron pero que ya no funcionan y que siguen recibiendo fondos. Esto pasó en tres oportunidades, con nosotros esta tarde, con Manu Jove, con Sergio Ofrela, y pasa en cuantos otros, en más de mil comedores, fantasmas, comedores que no existen y que deberían cumplir con su función. Muy buen trabajo. Gracias, Julie. Muy bueno, gracias, gracias. Gracias. Recordamos que este es un relevamiento que estamos haciendo desde Todo Noticias, hoy temprano nada más, tres periodistas, las nombró Julie, ella, Farela y Manu Jove, y ya relevaron por lo menos seis, siete, ocho, que no están, que no funcionan, no están en ningún lugar. Ahora, hablamos de los comedores fantasmas y hablábamos también del tema de los piqueteros, de aquellos que extorsionaban a la gente para que fuera a marchas a cambio de un plan social o los castigaban de alguna otra manera. Mira, esto ya tomó la vía judicial, pero hace años atrás, la propia Sandra Borghi, ayer lo repasábamos, nos lo contaba en un móvil. Está aquí con nosotros Sandra, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Sandra? Bien, muy bien. Me preguntaba recién mientras veía esto y lo que vos decías, Fede, ¿no? ¿Tan difícil era? ¿Por qué, digo, todo este tiempo, chicos, esa plata salió del Estado, salió de nosotros? ¿Y dónde fue? ¿A dónde fue? Sí, claro. Digo, ¿tan difícil era ir a buscarlo? Igual fue todo un proceso, Sandra, porque vos hiciste la nota en el 21, ¿no? Sí, en agosto del 21, post pandemia, ahí, primera apertura. Estás con barbijos y todo. Claro. Pero lo interesante con esa nota de Sandra es que no es un tema del que no se hubiera hablado. Era un tema que a lo mejor flotaba, flotaba, pero no era público ni nada. Ahora, vos sos la primera, Sandra, que lo ves, vos viste, hay gente entregando ticket y fuiste con tu interés periodístico a ver qué están haciendo. Casi inocente, te quiero decir. Nos miramos con Soto, Jorge Soto y Magaldi, estábamos... El camarógrafo. ...los tres. Yo miro y digo, che, ¿lo grabamos? No, vamos en vivo, me dice Soto. Pido aire. ¿Sabes qué me dio miedo? El clientelismo en vivo me dio miedo. Claro. O sea, dije, esto es un delito. Viste cuando no te entra que sea tan abierto, tan expuesto, tan a la vista de todos. ¿Repasamos la nota, Sandra? Dale, vamos a verlo. ¿Vale a la bandera? No se va nadie. ¿Todavía no se pueden ir? No. ¿Cómo sigue? Cuando termina la bandera. ¿Detrás de la bandera? Sigan la bandera. ¿La bandera? Cuando la bandera se baja... ¿Se guarda? Ahí está. Claro, cuando la bandera se guarda, ahí recién se pueden ir cada cual a su casa. Cuando la bandera se guarda, es la señal de que se pueden volver. Ya se pueden volver cada cual a su casa. Los números se guardan y se vuelven a utilizar para la próxima marcha. Sigan la bandera, no se van a ir a la casa. La próxima marcha se dan otros números. Es otra asistencia. Esta bolsa sirve solamente para corroborar. Para la industria de hoy, sí. ¿Vos cobras un plan o no cobras? Sí, qué bien, qué no voy a cobrar. Ya cobro. ¿Cuánto cobras? 12 pesos. ¿12 mil pesos? ¿Y qué pasa si no venís hoy? Si no vengas no me pagan. ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos por una organización de Pontevedra. Ok. ¿Y vos todos los meses cobras cuánto? 12 mil pesos. ¿Y si vos lo vas a la marcha, qué pasa? Y si no voy a la marcha, no puedo cobrar. Te suspenden y te dan de baja. O sea, vos tenés un alta. ¿Vos tenés que firmar cada vez que vas a la marcha? Claro, claro. Tenés que estar presente. Si no estás presente, te dan de baja. Hay algo importante, esta nota que fue la primera que lo dejó, que lo mostró, lo que sucedía. Lo que puso, claro. Después de esta nota, empezaron los famosos testimonios de hablar con el referente, no me dejan hablar. Sí, señor. Después de esta nota. Sí, señor. Porque después de esta nota, imagínate, marcha que había, marcha que iba yo. Claro. Y no, no, no. Todos prohibidos. No pueden hablar. Te lo han dicho. Prohibidos. ¿Me lo han dicho en la cara? No pueden hablar. No pueden hablar. Ahora, hasta ahí el nivel de impunidad era pergonzoso. Pero este fue el quiebre, tiene razón, Fede. Después de esto, ya tenían prohibida la palabra con los medios. Claro. Pero fíjate lo que hacían. Cuando ellos se subían el micro en la zona, ponete en José C. Paz, les daban el número. Sí. Cuando ellos terminaban la marcha, antes de volver a subirse el micro, tenían que guardar el número. Y cuando llegaban, el laburo, te digo, si pudiesen poner todo ese laburo. Para hacer el bien sería genial. Cuando volvían estas chicas que eran referentes, agarraban los numeritos y chequeaban. El 36 está, sí, el 36 devolvió, tildaba, cobra. Y ese 36 era el que estaban metiendo la bolsita. Exacto. Cuando llegaban al lugar, al búnker, donde volvían a recontar todo, chequeaban que el 36 esté. Si vos no podías ir y tenías plan, tenías que mandar a alguien. Y le tenías que pagar, te lo ponían ellos el alguien. Ellos, los de la organización. Ellos decían, no podías mandar a tu hermana, a tu prima. Si mandabas a tu hermana, si tenías con quién mandar, bueno. Pero si no, ellos te ponían a alguien. Ellos se garantizaban de que el número esté cubierto. Si no, te descontaban el día en el plan. Y ese número lo cubrían y te sacaban plata a vos. Te sacaban plata a vos. Ponele que en ese momento eran 12 mil pesos mensuales. Y vos, de esos 12 mil pesos, si vos no habías ido un día, te sacaban 1.500, ponele. Y esos 1.500, 1.700 creo que eran. Y esos 1.700 se los daban al reemplazante de la marcha. Claro. Era obligación. Me acuerdo que cuando yo llegué, vine al canal y me agarró Fausto Jaime, productor nuestro, y me decía, che, esto es gravísimo, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque no damos crédito, chicos, que esto, ¿no? En vivo, a la vista de todos, la impunidad, el numerito. Y dijimos, bueno, nos van a llamar, me van a llamar para testiguar, para salir como testigo, para contar lo que vi. Esto es una causa. Nunca nadie me llamó. ¿Sabés quién me llamó? ¿Quién? Juanchi Zabaleta, que en ese momento era Ministro de Desarrollo Social. Fui a verlo, Juanchi Zabaleta, al Ministerio. Tuvimos unas cuantas reuniones. Ellos iniciaron ahí una metodología de denuncia, y yo fui a ver la cantidad de denuncias que había. ¿Y cuántas había? No, no, era interminable. Interminable. De esto. Ahí es cuando empieza Juanchi Zabaleta, que ocupaba el cargo de Ministro de Desarrollo Social, a rever los potenciar trabajos. Sí. Y ahí empezó. Y después lo termina siendo Victoria Tolosa. Sí, señora. Exactamente. Fue ahí, después de esta nota, la reacción fue política, no fue judicial. Nadie actuó en consecuencia. Recién yo escuchaba a Farella y decía, se tomaron un tiempo, pero bueno, por lo menos. Judicialmente no pasó absolutamente nadie. A mí nunca me llamó nadie de la justicia para ir a contar lo que grabamos, lo que sacamos al aire. Chicos, estuvimos dos semanas, Fede, dando la manija a esto, porque no lo podíamos creer. Judicialmente no pasó nada. Políticamente inauguraron este sistema de denuncias, y Juanchi Zabaleta me invitaba todas las semanas a ver las denuncias. Y como ellos presentaban en la justicia y no pasaba nada. Y lo insólito de esto es que las denuncias eran como las que veíamos recién, donde dice la dirección tal no existe el comedor. Eran exactamente iguales. Te lo juro, Leonora, me da vergüenza. Pero pasaron casi tres años. Agosto del 21, mira, agosto del 22, agosto del 23, y estamos en mayo del 24. Sí, señora. Y después había denuncias del tipo, yo percibo un plan, pero si no le voy a cortar, esto lo leí yo, ¿eh? Es más, Juanchi Zabaleta tiene estas denuncias. Sí. Si no le voy a cortar el pasto a la casa del puntero, no cobro. Yo si no voy a hacerle la limpieza a la casa del puntero, no cobro. En el mejor de los casos. Hasta hubo denuncias de abuso. Si yo no voy a visitar al puntero, no cobro. Todo esto está registrado. Yo lo leí, lo leí y estaban las denuncias. De hecho, intenté llegar a estas personas vía televisiva. Todo esto, señores, es instancia televisiva, no es instancia judicial. Digo, vivimos en un país en el que funciona a través de la instancia televisión, no instancia jurídica. Con lo cual dijimos, bueno, vamos. Claro. Llegué a estas mujeres que habían dejado sus datos y cuando les dije, yo fui a este lugar, que las grababa de espaldas, que ponía la cara yo, que no las mostraba. Pánico, chicos. Pánico. Me decía, yo tengo tres hijos. Pobrecito. Me van a venir a matar, me van a sacar el plan. Y no hablaron. Increíble. Gracias, Sandra. Por favor, chicos, un placer estar acá. Gracias. 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 Gracias.